Mira un nuevo éxito a tu zona Litquila, Thiago Pesetacá María Becerra, El Duki, Emilia Roger Gilles, VinJuan FMK, Son Los del Espacio Los del Espacio Soy Thiago Pesetacá y mi radio oficial es Radio La Zona Tu música urbana Estreno Urbano Te invito a dar una vuelta Con los del Espacio Las gatas se ponen fuertes Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh, 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 uh Esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pedí que un Fernet de Luis Lo hice 70-30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pedí que un Fernet de Luis Lo hice 70-30 Y el party revienta Y la hice Se fue con los del space Vinó pa' la casa sin waste Para vernos face to face Llamen lo que 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 Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese Toma lo estudié Como para una tesis Como está tan buena Tú estás crazy Conquita territorio Cuando sale con la bestie Nos damos un besito Pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conoce no afuera Supiste mami En qué momento Ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gusta el argentino Quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la moto Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale innato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame Esa es tu prioridad Nunca le dices gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantía Temo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego Cenizas quedan Mezclamos alcohol Playa y arena Ya quemó el sol Baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los gistros, todo subado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompen Este agresivo, los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompen